hola chicas aquí está el cuarto que quiero este es el cuarto que quiero hacer closet miren chicas aquí está la lamparita que está old fashion es viejita aquella otra la voy a cambiar este es el cuarto miren voy a poner un color rosa así que no se lo pierdan Me caí una panela. No tengo safety glasses. You need safety glasses. Te viré la cámara para abajo sin querer. It's okay. Nadie te va a creer que fue sin querer. Nadie te va a creer eso, Ramona. Nadie. Tienes que despegar la batería de la madera para que no se mantenga el... Vamos a verle el screwdriver. El destornillador eléctrico. No, es wireless de batería. Tienes que despegar la batería. Ahora sí, se mostró. Tienes chicas bellas. Ahora sí, está quedando. Miren eso, miren. Todo. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Cuidado. Cuidado. Ay, no puedo. No, si tus brazos están operados, mami, ¿qué tú vas a hacer? No puedo, mi brazo. No, yo lo sé. No lo hagas. Te vas a lastimar los brazos. No, no puedo. No pasa. No pasa. No. No pasa. No. No pasa. ya tiene el pechero bien si chicas los hombres apoyan a él las mujeres me apoyan para que lo sepa el negrito lo puse el bebé y tú me viste y ahí está ahí está estos tornillitos yo te recomiendo que los pongas con la mano los babies no con el taladro estaba buscando estos niños allí espérate hombre no, yo me voy a tener que poner tú porque las uñas no me dejan mis hermosas uñas no me dejan vamos a concentrar ahí se ve palo, se ve como si fuera acá qué bonito, qué bonito qué bonito, qué bonito me hecha y no sabe que yo cuando voy a ir en su carita y ponerlo en vez de blanco yo estoy pasando el colo para allá ay señora cierra yo voy a ponerlo en vez de lo que me está diciendo yo trabajando yo estoy trabajando yo estoy trabajando pero no se olviden de lo que está listo yo estoy trabajando esto es lo que este Hortado final Listo Aquí vamos Empezamos por aquí Con mi linda Tiffany Miren que hermosa Eventualmente Mi Tiffany no va a estar ahí Mi Tiffany va a estar en otro lugar Porque aquí voy a poner unas tablillas Para poner otras cosas Que quiero poner aquí Aquí está mi viurito Miren mis mariposas Que hermosas Las que están son 3D Miren que lindas Se mueven Como no se saben que me encantan las mariposas Yo me compré estos stickers 3D Para decorar mi coquetita De maquillaje Aquí están mis pelucas Chicas Las de risa Las 3 que tengo son estas 3 Nada más Y la negra que está aquí Aquí está mi Bebecita con el nieto Mi hija Y el perrito Y aquí están todas mis cositas Mis maquillajes Mis cositas Mis pantallas Y mi flamingo Bueno Aquí tengo 2 o 3 cositas Aquí tengo mis prendas Mis prendas de paparazzi Tengo el marker Poco a poco así Por eso necesito Otras tablillitas aquí Porque necesito Poner cosas de esas acá Para tener más espacio Entonces tengo mis sillitas Chicas No se pueden perder Esta cortina Tan fabulosa Miren esto No se puede apreciar Miren que linda Estas perlitas plateadas Esto fue amor A primera vista Habían cortinas allí Preciosas Pero yo soy chica De las personas Que cuando veo algo No importa el precio No importa nada Si me gusta lo que veo Puede haber cualquier otra cosa Y eso es lo que yo Voy a comprar Lo que mis ojos En verdad Digan Esto es para ti ¿Entienden? Yo no compro así Ah porque esto vale 3 mil dólares Déjame comprarlo Aunque no me gusten No Eso Para porra Eso conmigo no va A mí lo que me gusta Me lo compro Cueste 3 mil O cueste 10 pesos O 7 pesos Yo no tengo problema Con eso Lo que mis ojos toquen Eso Si no tengo los 3 mil dólares Porque ustedes saben Que yo soy una pobre Tona Una pobre tona Si no tengo el dinero En el momento Yo lo que hago Es que lo Ajunto O lo pongo en layaway Pero yo siempre tengo Lo que yo quiero Eso sí que sí Tarde que temprano Siempre lo voy a tener Esta cortina Fue bien económica Creo que el paquetito De las dos Me salió Como en 20 dólares Pero está preciosa Adoro esta cortina Aquí tengo los stickers Que todos son de Family Dollar Una tienda que está aquí local En donde yo vivo Y esta lámpara Y esta lámpara Señoras y señores Esta lámpara Es una cosa divina Miren esto Miren que bello Miren como se Refleja aquí De noche se ve así Todo bien bello Ahora mismo Por la claridad No se ve tanto Pero miren que lindo Chicas Estoy enamorada De esta cortina De esta Miren La luz Es la que tiene colores No sé si lo pueden apreciar Ahí bien La luz tiene los colores Entonces se refleja así Afuera Esto es de este color así Blanco clear Así de este colorcito blanco Lo que pasa es que Como la luz es de colores Pues se refleja así Aquí tengo mi Cookie Monster Y mi cartera de cookie Ustedes saben que soy loca Con Cookie Monster Lo que me falta Es el outlet de aquí Ya lo tengo comprado Este espejito Bien bonito Pero no lo he puesto Cuando hice el video No quise Me acabo de dar cuenta Y no quise parar el video Solamente para eso Chicas Y Aquí está la lámpara Tengo otro gorro De esto Allá En la sala Esperando por comprar La lámpara correcta No tiene que ser Un set de lámpara No tiene que ser La misma lámpara Pero si quiero Que sea el mismo color So Hasta que no la consiga No la puedo Poner juntas Pero tengo otro gorro Porque me fascinó Ese gorro Bueno Aquí vamos a empezar Con el closet Este fue el colorcito Que le di Le di rosado Y le di Este azul Como gris Porque me encantó Estoy enamorada De esos dos colores juntos Y Como digo Pues Si se fijaron Al principio Esto era Solo un cuarto Solamente un cuarto Y yo hice Toda la madera Incluso la decoré No se si ven Las marinas Ven Y decoré Toda la parte De abajo Tengo cuatro espacios Tengo este espacio De aquí Tengo este otro De aquí Y tengo este Y este Y el del medio Que lo hice así Largo Para mis trajes Largos Mi ropa larga Mi jumper Todo lo que está aquí Es Jumper Traje Jumper Tú sabes Estos dos cositos De dormir Lo puse aquí Porque ustedes saben Que esto es bien grueso Cute me Aquí tengo Todos mis maones Mis pantalones largos Pantalones de salir Maones Todo 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 Eso Lo tengo aquí Y aquí tengo Entonces las camisas Como dije No son de color No están por colores Solamente están por Manga corta Manga larga Y todas esas cosas Aquí tengo mis carteritas Tengo más carteras Tengo una caja Llena de carteras En el basement Estas son las más recientes Y Mis carteritas Entonces tengo las más que me gustan Así Como exclusiva Como digo yo En su ganchito Aparte Las más que me gustan Las tengo así Tú sabes Aparte Y aquí Tengo los trajes cortos Todo esto Chica Todo esto Son trajes cortos Trajes cortos Trajes cortos Y aquí tengo Las faldas Faldas cortas Faldas largas Pero faldas Y los pantalones cortos ¿Ven? Así que chica Ah Muy importante La gorra Mi colección de gorra Mirenlas aquí Chicas Son las que tengo Las que todos Han visto en fotos Y en videos Que están en mi cuarto Son las de mi esposo Estas son las mías Y aquí voy a poner Entonces los sombreros Otras cosas Otras gorras aquí Eso se va a dedicar Más que para eso Y si tienen algún closet Así Algún cuarto Así Diferente Déjenme saber En los comentarios Y demás Está decirle Que se suscriban Que den el like A la página Que le activen La campanita Para cuando Esta preciosura Le ponga un video Ustedes sean notificadas Correctamente Y me den cariñito Como le doy cariñito Yo a ustedes Las quiero Mis chicas Las quiero